Cracks, antes de iniciar el video quiero recomendarles este canal, donde encontrarás los mejores memes y los mejores bugs de CodeMovil. Realmente los videos son muy divertidos. Suscríbanse y miren los videos que se los recomiendo, cracks. El link está fijado en los comentarios y también se los dejaré en la descripción del video. Hola, cracks. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les traigo la mejor configuración de un arma muy letal de CodeMovil. Una pistola ametralladora, un subfusil sumamente compacto, accionada por retroceso y desarrollado por Gordon B. Ingram en 1964. Sí, hablo de la Mach 10, uno de los subfusiles más famosos de la historia de las armas. Su sencillez de mecanismos, su enorme fiabilidad y su terrorífica cadencia de fuego, son las principales señales de la identidad de esta legendaria pistola ametralladora. Es un arma bastante ligera y con una cadencia de 15 disparos por segundo, lo cual significa que es un arma bastante letal. Esta es la configuración de la que hablo. Le he insertado un cañón de 15.75 centímetros, así que la velocidad de las balas sean aún más rápido y con un mejor alcance de daño. Como se habrán dado cuenta, las armas de corto alcance, yo los uso más para disparos a la cadera. Por eso le he puesto este accesorio, láser de combate 5MW. Un cargador ampliado de carga rápida de 43 balas. Agarre trasero. Agresivo de empuñadura crujiente, por si necesito apuntar lo más rápido posible. Y de último, una ventaja de fuego salvaje desde la cadera. Veamos cracks, cómo funciona. Agresivo de empuñadura crujiente, agresivo de empuñadura crujiente, agresivo de empuñadura crujiente. Con esta velocidad de movimiento, obtengo más ventaja para ganar. Lo único que te recomiendo al usar el arma, es conseguir una ventaja de cargador ampliado para poder obtener aún más balas y no estar recargando en medio de un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Recuerda que su volumen de fuego es bastante acelerado, y eso puede llegar a ser una desventaja si no lo controlas. Es un arma de dos filos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!